En casa si me rellenan, sigo con el tabón En casa de la carrerito en la casera Y hoy en la casera, en la casera Cuarto con mi esposa y mi venencia Venencia No conviene vino Mi oficio es una ciencia Pino, vino, manza, niña Ereo, sal, luca, grie, bien chiquilla Mi venencia es bien aparato Lo meto seco y mojado los sacos Las cuatro primeras Lo meto seco y mojado los sacos Pero es que ahí no se sube Yo me lo he atlachado Lo meto seco y mojado los sacos Lo meto seco y mojado los sacos En casa si me deja, sigo con el tabón Hacemos buh, te plaza todo La gente está quieto Los sacos cabelitos y la casera Y entonces cuando llega la venencia La tenemos en la mano Está tomando una copita Y ya da juego Porque estamos pesando Todavía no hemos empezado a caminar Y para hacer los palones Lo metemos, sacamos Seco ¡Gracias! Gracias.